buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir una huella digital al xiaomi mi 11 ultra para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y encontrar la pestaña contraseñas y seguridad entramos y aquí aparece desbloqueo con huella dactilar o huella digital pues es lo mismo pulsamos la pestaña dibujamos nuestro patrón para confirmar confirmar que somos nosotros y ahora tenemos que colocar el dedo al sensor que está aquí y tocamos más que una vez para que el sensor pueda escanear nuestra huella digital y si todo está listo pulsamos al hecho y aquí tenemos huella dactilar número 1 si pulsamos a esta huella y aquí podemos cambiar el nombre y aquí guardamos y también podemos añadir otra huella dactilar la digital puede ser nuestra huella digital o otro dedo o también la huella dactilar de otra persona y hacemos lo mismo por ejemplo podemos añadir este dedo bueno vamos a volver y ver si el desbloqueo funciona si todo funciona muchísimas gracias por ver el vídeo